El director del sector Tecomitl de la Secretaría de Seguridad Pública fue asesinado la noche de este lunes cuando un grupo de sujetos armados llegó a su casa para acabar con su vida. El elemento de la policía de la CDMX aún con vida fue trasladado a una unidad hospitalaria, sin embargo, poco después murió. El jefe policíaco identificado como Cristian Hugo S. de 33 años de edad presentaba una herida por arma de fuego en el tórax del lado derecho y una más en el cuello. El policía se encontraba llegando a su domicilio en la calle Canal Nacional Chalco, en los Reyes Tlauá cuando los agresores abrieron fuego contra él. Hasta el momento no se ha dado con el paradero de los presuntos agresores.